Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Inauguramos el ciclo de charlas en homenaje a don Jorge Millas y especialmente a los 100 años de su nacimiento. Voy a decir dos palabras y le voy a ceder la palabra al decano. Don Jorge Millas nació en 1917 y en consecuencia el año pasado se cumplían 100 años de su nacimiento. Hemos denominado este ciclo de charlas Millas 100 en homenaje precisamente a lo que serían los 100 años de su nacimiento y falleció el año 82. Es un destacadísimo escritor, poeta, filósofo y dejo la palabra planteada si también jurista porque durante varios años fue profesor de esta facultad y voy a dejar que sean más bien los ponentes quienes se encarguen de dilucidar esa pregunta. Estuvo en la Universidad de Chile desde el año 52 hasta el año 75 y luego estuvo en la Universidad Austral de Valdivia desde el año 75 hasta prácticamente su fallecimiento el año 82. Hemos convocado para este homenaje a las siguientes personas. Prácticamente todos ellos fueron alumnos de don Jorge Millas o fueron discípulos de don Jorge Millas y si alguno no lo fue por circunstancias de la vida ha dedicado mucho tiempo, muchas horas de su vida a estudiar el pensamiento y el legado de don Jorge Millas. Y son el decano, Davor Harasich, que nos hablará en un momento más, Enrique Barros, profesor de esta escuela de Derecho Privado, en toda una vida, don Jorge Striter, que también nos acompaña esta tarde, profesor durante más de 30 años, creo que son 33, tanto de Filosofía del Derecho como de Derecho Económico, María Angélica Figueroa, profesora de Historia del Derecho, don Fernando Quintana, que también nos acompaña, nos acompaña el decano, nos acompaña Enrique Barros, nos acompaña Jorge Striter, nos acompaña Fernando Quintana, también profesor de Filosofía del Derecho, y finalmente Miguel Orellana. Habiendo hecho esta introducción, les cedo la palabra al decano Davor Harasich. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Dos prevenciones, o más bien una prevención y una excusa. La prevención. Me es muy difícil hablar acerca de Jorge Milla. Yo no sé si alguien, y perdonen lo que voy a decir, si alguien tuvo el privilegio que yo tuve, y yo ingresé a la facultad del año 1966, la reforma de Velasco, y por esa razón tuve a Jorge Milla de profesor tres años. Lo tuve en 66, lo tuve en 67 y lo tuve en 1970. Muchas veces me he preguntado cuánto ha influido Jorge Milla en mí, y realmente hasta el día de hoy no descubro la inmensidad de su influencia en mi manera de irme, incluso de afrontar la vida. Comentaba con Jorge Streeter y otras personas a la entrada, una de las clases, la de 1967, era los días sábados, y en una oportunidad esa clase terminó en el segundo piso del Bosco, por lo que veo el universo etario acá, no, no, no tiene idea lo que eso significaba, terminó en el segundo piso del Bosco a las cinco y media de la tarde de un día sábado. Y esto lo doy como una explicación y como una prevención, porque no podría hablar de Jorge Milla sin leer, porque la emoción, la verdad que no me es indiferente el tema. Y en segundo lugar, una excusa, me encantaría, Enrique, quedarme, pero lamentablemente creo que todos sabemos los problemas que tenemos en la facultad, acá va a terminar una asamblea, y debo bajar a una reunión que me están solicitando. Dicho eso, permítanme las palabras que traigo preparada. La desdicha de los filósofos es reconocida ya por Platón, cuando escribió que filosofar es perder la tranquilidad. Y claro, la tranquilidad se pierde porque el pensamiento es llevado al límite, nos priva de la certeza, nos hace desconfiar de las convenciones, nos arranca al seno materno del sentido común. Pero yo no diría que por esto el filósofo sea más desdichado que otras criaturas, con ellas comparte el absurdo destino del sufrimiento humano, como también el placer, no menos absurdo, de las cosas hermosas y agradables de la vida. Y tal vez tenga sobre otras personas la ventaja de una experiencia maravillosa, la satisfacción del pensamiento que acierta. Estas palabras son, por cierto, Jorge Millas. Las pronunció en Valdivia, en 1977, mientras, como dijo Pancho, se dedicaba a ser decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales en la Universidad Austral. La satisfacción del pensamiento que acierta. No he querido dejar pasar esta frase de Millas por ser especialmente relevante para este encuentro. Con motivo del centenario de su nacimiento, la Facultad de Derecho, a través del esfuerzo de un grupo de profesores, entre los cuales me permito destacar y felicitar al profesor Francisco González, ha decidido honrar la memoria del escritor, poeta, filósofo y, permítanme anticiparme, yo diría así, jurista chileno, Jorge Millas Jiménez, mediante el ciclo de estas conferencias que hoy se inician. Estos encuentros semanales tendrán como objetivo reflexionar acerca del pensamiento que acierta, de quien marcó tan hondamente a toda una generación, pero que extrañamente pasa desapercibido en la actualidad. En particular, dirigiremos la conversación a fin de dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la vigencia, acierto y proyección de las ideas de Millas a 100 años de su nacimiento? Y la verdad es que no será una interrogante difícil de responder, porque a mi juicio, su pensamiento sigue teniendo vigencia política al día de hoy. ¿Cómo no recordar a Millas, por ejemplo, al discutir sobre la necesidad o no de darnos una nueva constitución política? Al advertir que tenemos la oportunidad inédita de reinventarnos y repensarnos como comunidad. En este sentido, Jorge Millas, en aquel recordado discurso del Caupolicán, nos dijo «El poder, el que es capaz de organizar una república y tiene el derecho de exigir obediencia, no es sólo el hecho del mando y su mecánica consecuencia de acatamiento. Esto último puede conseguirlo la pura opresión, a la que se acata, pero no se obedece moralmente. Sólo en el orden verdadero, que viene desde dentro de la vida nacional, de la convicción y decisión de sus ciudadanos libres que participan en su establecimiento, conducción y corrección, puede surgir la auténtica autoridad de la comunidad política». A Millas también lo recordamos, al defender la autonomía universitaria, por ser la principal garantía de libertad académica, indispensable para el cumplimiento de la función de la universidad, a saber, la transmisión y el progreso del saber superior. Su pensamiento estuvo especialmente presente entre nosotros hace algunos meses, cuando discutíamos sobre las leyes de reforma de educación superior y sobre universidades del Estado, teniendo siempre presente su reflexión en torno a los objetivos en los que la función de la universidad es insustituible. Hablo comillas. Primero, crear un ambiente donde la inteligencia y la ciencia puedan convertirse en disciplina colectiva. Y segundo, traspasar a la juventud, y a través de ella, mediante hábitos y destrezas a la nación entera, los valores y resultados de dicha disciplina. Cierro las comillas. A pesar de que las ideas de Millas han sido y siguen siendo tan relevantes entre nosotros, ha sido acertadamente descrito como un ilustre desconocido. Ilustre por la forma en que sus escritos son estudiados y citados a nivel nacional e internacional, y desconocido debido a que pocos leen libros de filosofía y su nombre lamentablemente trasciende el ambiente universitario en muy escasas ocasiones. Esto no puede seguir ocurriendo. Parafraseando al mismo Jorge Millas, al homenajear la memoria del poeta Luis Bellasún, tenemos el deber de esforzarnos en fijar el espíritu de este gran filósofo para que no muera dos veces. La primera muerte de Millas, que es para la tierra que lo engendró y cobijó, no podemos remediarla. Y la pérdida física que nos impone es ciertamente irreparable. Lo que nos queda es su obra. Y por ello, como Universidad de Chile, debemos ocuparnos de que su pensamiento no se desvanezca en las nuevas generaciones. Tal como lo señaló la directora del archivo Andrés Bello, Alejandra Araya, en una de las actividades de homenaje realizadas el año pasado, la realización de este tipo de encuentros es parte de esa relación inerudible que debemos tener con la universidad, entre los que estuvieron, los que están y los que estarán. Debemos ocuparnos de revisar el legajo de Millas y actualizarlo a los tiempos que vivimos. Es un honor para mí darles la bienvenida a este ciclo de conferencia Millas 1000 para abordar la vigencia del pensamiento de Millas, en la cual contaremos con la participación de muy destacados académicos, tal como lo informó Pancho González. Agradezco particularmente la participación del profesor Enrique Barros, quien tendrá su cargo en la sesión de hoy y analizará la relación entre las ideas de Millas y Ludwig Wittgenstein. Muchísimas gracias. Y mis excusas, por favor. Adelante. ¿Puedo hacer un par de preguntas? Sí, voy a ver cuántas de una, porque no hay que pensar. Uno por el que es un minuto. Sí, eso es un poco de... ¿Ya está? Ya. Bueno, el profesor Enrique Barros no necesita... Perdón, 45. No necesita presentación en esta escuela. Si antes me tomé un minuto, ahora me voy a tomar 20 segundos. Para decir simplemente que ha sido profesor durante más de 40 años de Introducción al Derecho de Introducción al Derecho y Derecho Privado. Es autor de más de 100 artículos académicos sobre las disciplinas a las que me referí, destacándose su Tratado de Responsabilidad Extra-Contractual de hace unos 10 años. Y también es formador de más de 30, 40 o 50 profesores de esta facultad, especialmente de los departamentos de Derecho Privado y Ciencias del Derecho. Creo que no es necesario decir más que eso para presentar al profesor Barros, que nos va a hablar de eso. ¿Qué nos va a hablar de qué? Más bien de la filosofía del derecho de la milla, pero no es un tema muy cerrado. Antes de partir, quisiera referir mi propia experiencia personal con don Jorge. Yo fui alumno de su curso de quinto año de filosofía del derecho. En verdad, el paso por la facultad fue más lúdico en mi caso que intelectual. Particularmente porque quiero decir que los tiempos a veces se repiten. Yo habría tenido cuatro o cinco grandes profesores, con los cuales verdaderamente me fasciné. Los cuento con los dedos de la mano, Eiza Giergen, el joven Ricardo Lago, Hugo Rosende, Jorge Milla, y tengo que seguir pensando. Y ocurrió que en el quinto año, en que uno lo único que espera es simplemente terminar luego la carrera, sin tener muy clara mi vocación, fui alumno de Jorge Milla de filosofía del derecho. Don Jorge causaba una impresión verdaderamente muy fuerte. Era un hombre de un aspecto oriental e indio, en cierto sentido. La piel oscura, los ojos muy profundos, unos ojos barrones muy profundos, de un vestir completamente descuidado, pero absolutamente formal. Un traje negro, una camisa blanca, una corbata oscura, todo desaliñado, pero todo perfectamente formal. Y tenía una calidad que yo nunca he podido en mi vida reproducirla. Que podía desarrollar el pensamiento durante los 45 o 50 minutos de la clase de una manera continua, ininterrumpida, ligada, en que cada una de las partes convergían al final de la explicación en un razonamiento que uno lograba entender solo al final. En otras palabras, Milla era un hombre de un pensamiento limpio, lógico, articulado, conceptualmente puro. Después conocí a Jorge Milla más intensamente, tempranamente, el mismo me invitó saliendo de ese curso de filosofía del derecho a postular como ayudante de introducción al derecho. Lo que hice, el año que salí de la universidad, el año 69. O sea, yo fui alumno de Milla en el 68, o sea... Y ahí disfruté, ahí sí que disfruté de su amistad. Disfruté de su amistad bastante fuerte en el seminario de derecho penal, donde se juntaba alguno de los poquísimos profesores que verdaderamente se dedicaban entonces a la Academia de Chile, en la facultad. Recuerdo, estaba Juan Bustos, Sergio Politov, Busta, Álvaro Busta. Eran casi todos penalistas, en toda mi vida me tocó convivir con penalistas y aborreciendo el derecho penal. Y en verdad la conversación era una conversación que en el momento que tomaba la palabra Milla se acababa, se acababa, digamos, llamémoslo así, cualquier enardecimiento. Era un hombre pacífico, tremendamente humilde. Humilde tal vez más en apariencia que en pensamiento. Pero era un gran tipo. Y yo lo que voy a tratar de hacer en esta clase es, en la segunda clase, que es el lunes próximo, ¿no? Voy a contar mi última experiencia con Milla, que fue tres días antes de su muerte. Pero en esta clase me voy a dedicar simplemente a explorar un poco lo que es. Lo que en mi historia intelectual ha sido, me ha quedado más fuerte de Milla. Yo después de la, precisamente tal vez por su influencia en parte, no le quiero atribuir una razón causal, pero estuve recién egresado hasta que me doctoré prácticamente 8 o 10 años dedicado a filosofía del derecho. Disciplina que abandoné por completo cuando decidí que había que dedicarse, al derecho, a las ciencias del derecho en su sentido estricto, a las cuales se refiere por lo demás Milla en su filosofía del derecho. La filosofía del derecho de Milla no es una obra. Está recién republicada por la editorial de la Universidad Diego Portales. No es una obra propiamente, llamémoslo así, que haya sido publicada con presentaciones y cosas por el estilo. Son unos apuntes de clase. Revisando mi biblioteca, ordenando mi biblioteca hace algunos meses, me encontré con que había desaparecido mi filosofía del derecho de Milla. Pero estaba en la facultad. ¿Y para qué les digo el agrado que me dio encontrar este texto? En la biblioteca de la facultad. Un texto mimeografiado, bien impreso, por editorial universitaria en esa época. Fecha 1958. Tengamos claro por qué. Entre otras cosas, como voy a decir enseguida, 1958 son estos apuntes, que no es en verdad una filosofía del derecho a votar, pero uno la lee y es como si fuera un texto largamente meditado y corregido. Pero es tres años antes de la publicación de The Concept of Law de Hart. O sea, ese es un punto que es bien importante, porque resulta que eso también explica la cercanía muy fuerte, sin tener un contrapunto que tiene Millas con Kielsen. Pero al tema de Kielsen me voy a referir en la clase de lunes próxima. A la filosofía del derecho y cómo trata de dar un paso más allá de Kielsen. Y la duda que en uno se plantea, dice, al tratar de dar el paso más allá de Kielsen, en el fondo caen ciertas contradicciones. Eso es lo que vamos a tratar de ver en la clase del lunes. Hoy día va a ser una clase más expositiva, más general. La principal obra de Millas, este es el primer tomo, se llama La idea de la filosofía, el conocimiento. Publicada por editor... Terminada de escribir en el año 1968 y publicada en el año 1969. En plena época de grandes convulsiones en Chile. Lo que más me impresionó, retomando esta obra, fue curiosamente la nota inicial, la cita inicial. En la cita inicial de conversaciones con Eckermann de... En las famosas, preciosas conversaciones con Eckermann de Goethe, hace la siguiente cita. El hombre no nació para resolver los problemas del universo, sino para conocer dónde comienzan los problemas y mantenerse dentro de los límites de lo comprensible. Yo diría que esta es una máxima de ese genio que era Goethe, pero también es una máxima de la más interesante filosofía del siglo XX. Mantenerse dentro de los márgenes de lo posible. Esto yo creo que también lo podría recordar a Wittgenstein, el uno y el dos. Hago la referencia a Wittgenstein y en algún momento se citó que podía ser una relación de Millas con Wittgenstein, porque Wittgenstein, en el punto de vista, es el filósofo del siglo XX que más fuertemente influyó en mi concepción del derecho práctico, del derecho civil. O sea, tiene conciencia de los límites. ¿No es cierto? Y ahora voy a continuar con una segunda cita, que la tira voy a leer de aquí, no del libro, que me parece particularmente importante para entender los tiempos convulsos en que vivió Millas. Después de hacer una cita de Bertrand Russell en su tardía repulsión anticapitalista y en cierto sentido antiliberal, Millas escribe, uno ha de resignarse a admitir contra toda lógica y experiencia que los males del capitalismo denunciados por Bertrand Russell son males verdaderos y que los demás o son mera consecuencia o no cuentan o constituyen verdades al revés. O sea, en el fondo, la idea que circundaba en su tiempo de que todos los males venían de allí y que todo se podía explicar en torno a eso. Pero no es todo. Porque tras eso viene el acto de fe partidista respecto al tipo de sociedad que se busca, a los valores que la exaltan, la idea y la pasión de la justicia van a parar de ese modo en la idea y la pasión del poder. Les hommes contre les hommes, cita a Marcel. Se suele decir entre los filósofos profesionales que Millas era conservador. Siempre tuve la idea de que era realista y aborrecía los ruidos de tambor de la masa. Resistió a la reforma universitaria. La resistió, se opuso a la reforma universitaria. Subsistió en Valdivia durante la dictadura. Subsistió calladamente. Muerto, en esa época murió su gran amigo Yersul, que estaba también en Valdivia. En un estado de profunda soledad, estaba en Valdivia don Jorge Millas. Fue voz pública, nacional, en su oposición en la constitución del 80, en la cita que ha hecho el decano. En su modestia personal se escondía un espíritu crítico que lo hacía atender a lo que se pedía en cada momento a la razón. Su pensamiento filosófico y cotidiano, ese cotidiano que surgía de la conversación, era consciente ante todos los límites de la razón. Pero aún dentro de esa frontera su propósito siempre fue llevarlo al límite. En la más pura tradición kantiana. El propósito, estoy citando de nuevo, el propósito de la filosofía es poner en tensión la inteligencia y prepararla en contra de cualquier forma de servidumbre. La de la ideología, la de la masa, la de aspirar a poder llegar más allá con el pensamiento de lo que el pensamiento es capaz de hacer. escepticismo conservador, alma liberal, corazón social, pero ante todo lo característico de don Jorge era su nobleza de espíritu. ¿Qué le permitía hacer todas estas cosas a la vez? por eso se ganó fumnas de quienes detestaban un pensamiento libre sin las cadenas de pasión política o simplemente del poder puro después. Su tarea intelectual era llegar a las formas más simples, más transparentes, lúcidas, sobre la base de un radical proceso de clarificación conceptual, consciente de las trampas que tiene el lenguaje. La radicalidad de su búsqueda de claridad llega al límite cuando la razón simplemente no puede dar otro paso. Leer aplicable a su pensamiento la idea de Wittgenstein 1, Millas no alcanzó a conocer la obra tardía de Wittgenstein, de que la lógica está en el fundamento de todo conocimiento específico. Los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, decía Wittgenstein. Yo diría que en el caso de Millas los límites de la razón son mi única valla. Por eso, al límite. Lo que se puede decir se deja decir claro y de aquello que no se puede hablar es mejor callar, decía Wittgenstein 1, filósofo, el gran filósofo de la analítica atomista. En Wittgenstein 2 los grandes problemas filosóficos aparecen como trastornos mentales. Geist, Turingen, ideas fijas que nos atan. Millas con toda la circunscripción de su espíritu lleva el análisis a los puntos más recónditos como se muestra, por ejemplo, en su axiología del derecho. La filosofía penetra en los más importantes ámbitos de la existencia y del conocimiento. En los límites de la experiencia, en la naturaleza más simple de la ciencia explicativa. Este libro yo recomendaría muchísimo el capítulo primero, que es un, o sea, en su clase de filosofía él partía con un breve análisis de su concepción de la filosofía general y después entra en filosofía del derecho. La filosofía penetra en los más ámbitos, en los más importantes ámbitos de la existencia y del conocimiento. En los límites de la experiencia, en la naturaleza más simple de la ciencia explicativa y de nuestra sabiduría práctica, en los límites del arte, de los principios de la ética. Fíjense bien que descubrí y me distraje y por eso en preparar esta exposición, al ver que en el primer tomo, el último capítulo de este tomo de la idea de filosofía lo dedica a la filosofía y la poesía y tiene especialmente ahora que ha muerto Nicanor Parra y se ha dicho tanto sobre Nicanor Parra que pena que no se haya reproducido el párrafo los hechos y las cosas en la antipoesía de Parra. O sea, en el fondo era un hombre de una profunda sensibilidad cuyo universo iba a la explicación de las ciencias naturales, el discurso moral, la poesía, la narrativa en general y porque hizo muchos años clases en esta universidad, en esta facultad que lo acogió, como acogió a Jarmes Aguirre, como acogió a muchos intelectuales en su época, se dedicó a filosofía y al derecho también sin ser juristas. ¿Estamos? Kant y Husserl son claramente los personajes que estaban en su cabeza. En las conversaciones Millas, siempre cuando un tema lo volvía, ¿cómo pensaría Husserl? Y el principio kantiano, digamos, de la universalidad. Yo creo que esos son, digamos, y formal, el formalismo kantiano. El formalismo kantiano se traspasa exactamente, completamente a la filosofía del derecho de Millas. La filosofía del derecho de Millas es la obra intelectual de un filósofo que pretende encontrar lo esencial esto es lo universal de su objeto. ¿Qué es lo universal en el derecho? Su objeto no son las ramas del derecho, sino una filosofía del concepto de derecho que se asciende al derecho civil, al derecho administrativo, al derecho constitucional, al derecho agrícola y ganadero. ¿No es cierto? Jorge Millas pensaba que entender el mundo ya estaría suficiente para la filosofía y que si se pretendía cambiarlo suponía tener noticias de cómo es, cómo funciona, cuáles son nuestras capacidades y por eso tenía un aborrecimiento profundo al vulgarismo. En este esfuerzo de comprender se ubica su filosofía del derecho que es filosofía sobre un objeto, el derecho, más que una disciplina dentro del derecho, como la estética lo dice expresamente, no es al arte sino un discernimiento del arte y la ética no son las costumbres sino indagar acerca del juicio moral. Vuelvo a Vickishan ahora, al Vickishan del lenguaje corriente. Tengo un perro, tengo terror, tengo apuro. ¿Tiene que haber algo que los une? Uno hace la asociación, tengo un perro, tengo terror, tengo apuro, pero eso tiene que, Vickishan se pregunta, ¿tiene que haber una asociación entre todos estos conceptos? Y después dice, las disputas sobre absolutos parten de imágenes, figuras, bildas, enquistadas como auto-evidentes. El papel de la filosofía es resolver problemas, no el problema. Esto, esta concepción de la filosofía que aplicaba al derecho fue la que me alejó de Millas y me sacó de Vickishan. Porque para Millas, por el contrario, es la filosofía de la búsqueda de lo universal, de lo común a todo derecho. La pregunta de la filosofía del derecho, por tanto, es metafísica. ¿Qué es el derecho? El derecho sin apellidos, como me he referido, el de las ramas del derecho. Para aclarar las cosas hacia el comienzo de su obra de las ciencias jurídicas especiales, derechos civiles, etc. ¿Qué hacen estas ciencias? Y yo creo que ahora estoy un poco arrepentido de meterme en esto porque creo que es de los puntos más débiles de mí cuando empiezo a hacer el análisis de la ciencia del derecho. Y además, por un ejemplo de derecho civil. No sé si le da... Me lo voy a saltar, pero lo vamos a dejar para la presentación para que si dejamos más tiempo para conversar sobre el tema. Pero lo que es importante, lo que es importante para entender el pensamiento que tiene millas del derecho es que las ciencias del derecho se preocupan de conjuntos de normas jurídicas. Ese es el concepto de ciencia del derecho que tiene... Va a seguir sonar la porquería. Que tiene millas. Y las normas por consiguiente son objetos ideales pertenecientes al mundo racional de las significaciones. Bueno, los que tienen una profesión filosófica yo creo que esto siempre me ha llevado a pensar de que es el lado más husserleniano de Millas. ¿No es cierto? Y que se obtienen por intuición más que por otro camino. La tarea del jurista, dice Millas, del especialista en derechos, del civilista, del penalista, del constitucionalista, es semejante a la del matemático o del lógico. No es explicativa, no explica. ¿Por qué? Sino demostrativa. No se entienda mal. Cuando habla del matemático o del lógico no se refiere a lo que es su objeto, que es ideal. No se refiere sino al objeto, que es ideal. A diferencia de lo que puede ser el objeto de la biología o de la física. El objeto físico. Las razones por las cuales se establece una norma no forman parte del ente ideal que ella constituye. Y hace un análisis de las normas sobre el salario mínimo agrícola. Un típico tema de los años 50. ¿No es cierto? Y llega a la conclusión de que las fines, las razones por las cuales se establece el salario mínimo agrícola, los fines que persigue el establecimiento del salario mínimo agrícola, no son objeto de la ciencia jurídica. Que tienen que preocuparse de la proposición general que establece el salario mínimo agrícola. La ciencia jurídica por consiguiente dice Millo opera con dos grandes tipos de proposiciones. Las proposiciones que establecen relaciones lógicas entre normas generales, que es típicamente el trabajo de la dogmática. Hace un análisis además de la palabra dogmática y el paralelo entre la dogmática teológica y la dogmática jurídica. Que es un tema que después retoma, no sé si será contemporáneo el verdad y método de Gadamer desde el fin de los 50 a principios de los 60. Él también, Gadamer también toma como como toma como analogía el derecho, la teología y la historia. En el sentido de que son ciencias dogmáticas porque en el fondo tienen un límite que está dado por su objeto. El objeto de la ciencia y el derecho es el derecho. El objeto de la teología es la palabra de Dios. El objeto de la historia son los hechos de la historia y no se trata de cambiarlo sino que se trata de entenderlo y cuál es el principio a través del cual llegamos a entenderlo. El caso de Gadamer es por cierto completamente distinto a esa tradición hermenéutica, completamente distinta a la tradición analítica de Millas porque Millas en el fondo supone que entender las normas es esencialmente entender, digamos, el significado de proposiciones, de proposiciones generales que se interconectan unas con otras, que forman un sistema y ahí uno puede llegar a la solución. El ejemplo que pone es el de la herencia adyacente que dice que se enseña que es una persona jurídica pero que no es persona jurídica y la razón principal por la cual no puedo omitir ¿ves cómo caí? la razón por la cual dice que no hay que no es que no es persona jurídica fíjense bien como es típicamente textual porque en el artículo dos mil trescientos cuarenta y seis cuando se habla de la fianza se dice que se puede afianzar a a la persona jurídica y a la herencia y a la herencia. Él piensa siempre que el legislador es un artífice de conceptos de conceptos puros a él no se le ocurre por ejemplo en ese respecto que pueda decir que en todas las otras normas sobre herencia adyacente se trata como una especie de persona jurídica porque se le nombra curador la prescripción corre contra la herencia adyacente o no corre contra la herencia adyacente se suspende todas las reglas es como si fuera persona es como si fuera persona es como si fuera persona pero él hace un análisis textual y dice si se puede afianzar a las personas jurídicas y a la herencia adyacente quiere decir que la herencia adyacente no es persona jurídica mi pregunta es ¿el código civil no está construido con un afán mucho más pragmático? ¿no puede ser un ejemplo? ¿no puede ser una aclaración para que no haya ninguna duda? ¿te fijas? del análisis puramente conceptual se supone que la legislación que las normas están expresadas en proposiciones absolutamente univocas el concepto de ciencia del derecho de Millas se asocia a una purificación conceptual que se materializa en el sistema de proposiciones normativas de distinta generalidad la ciencia del derecho y esta es la diferencia fundamental con la filosofía del derecho no es universal en sus resultados pero si lo es en su forma otra vez volvemos al valor de la forma en su forma hay una forma que tiene la proposición jurídica y ahí es donde se empieza después a acercar a Kelsen pero él en este momento se asocia principal explícitamente a Yering al citarlo es la conversión de reglas del derecho en definiciones jurídicas y es en esa conversión donde se diferencia el desenvolvimiento y la inclusión científica del derecho en su posición la limpieza conceptual no es baladí porque es condición de la ciencia jurídica como pensamiento lógico del orden previsto por las normas y aquí viene el contraste y esto se opone a lo que es la vida social como espontánea y a veces irracional gestación de la idea práctica de derecho o sea en el fondo el derecho es proposicional lo que está lo que está en la génesis del derecho en la forma como se nace el derecho en la vida en la sociedad o sea en el fondo ustedes comprenderán que es el gran opuesto su antítesis es el realismo jurídico clarísimamente la antítesis de Villas es el realismo jurídico iba a hacer una referencia a como difícilmente juega esto en el ejemplo del artículo 2.829 que es riquísimo como en el 2.329 la presunción de culpa por el hecho propio en la responsabilidad del derecho contractual pero me lo voy a saltar porque yo creo que nos va a llevar creo que nos llevaría a desviarnos del objeto de mi presentación que quiere terminar con dos lecturas de mí en la construcción sistemática de la ciencia jurídica Millas tiene en cuenta la formulación de la norma y se le escapa el fin el contexto pero no la ciencia del derecho no es la ciencia del derecho el objeto de la filosofía del derecho o sea no es una meta ciencia una ciencia sobre la ciencia no como lo es en gran medida en esa época la filosofía del derecho alemana que es básicamente una ciencia sobre la ciencia del derecho Lahrens por ejemplo clarísimo en ese sentido no el derecho y la ciencia del derecho son cosas distintas las ciencias del derecho tienen una naturaleza especial la filosofía no es la ciencia del derecho sino la esencia del derecho y aquí parte digamos otro punto que me encantaría escuchar después a las otras exposiciones en la medida de lo posible es que al final del día para Millas en definitiva hacer filosofía del derecho es llegar a la esencia del derecho llegar al ser del deber ser que es el derecho y ese ser de ese particular debe ser que es el derecho es universal común a toda forma de pensar el derecho voy a terminar leyendo un par de párrafos que me parece que muestran muy claramente lo que es la leo esto porque nuestra versión antigua de casi mimiógrafo se lee con más dificultad fíjense voy a leer un párrafo que es relativamente extenso pero es mejor leerlo que decirlo a la pregunta ¿qué es el derecho? o ¿cuál es la esencia de lo jurídico? no puede contestar obviamente ninguna de las ciencias jurídicas especiales para hacerlo tendrían que rebasar rebasar los límites precisos de su propio campo abandonar su objeto propio el sistema de las normas positivas vigentes porque de lo que se trata aquí es del problema de lo universal jurídico del ser del derecho no del contenido particular de tales o cuales realizaciones empíricas de la idea de derecho ello resulta evidente si consideramos que al hablar del derecho civil penal consuetudinario positivo natural injusto eficaz vigente operamos con un concepto genérico soporte común de tales determinaciones todos son derechos pero ¿qué es la esencia de algo? la invariable o constante lógica de todas sus posibles determinaciones su característica principal es la universalidad su identidad se extiende a través de la serie infinita de todas sus formas posibles de realización concreta como ya lo mostró de Castro en las meditaciones metafísicas comillas a toda esencia corresponde una serie de individuos en cuanto son sus instancias factuales es decir que en su universalidad misma toda esencia es una ley objetiva de las posibilidades de algo en otras palabras la percepción del derecho de millas es por completo metafísica y en una época curiosamente el 58 todavía no en que se empieza a hablar de la edad postmetafísica o sea no hay otro yo no conozco otro jurista que después de millas haya escrito desde una perspectiva tan metafísica sobre el ser del derecho ahora para llegar digamos a esta esencia de lo que es el derecho eso es lo que voy a ver en la en la en la charla siguiente el lunes próximo como les anticipé este millas sigue muy cercanamente a Kielsen en verdad es un queda mirado con la limpieza de Kielsen ojo la primera versión de la teoría pura porque la segunda no sabía tampoco la conoció este libro de 58 la segunda la segunda edición de la teoría pura de 62 61 por ahí o sea el librito cortito ese que han leído todos en primer año ese ese concepto de ese concepto de derecho es el que lo fascina y lo vamos a tratar de explicar y desarrollar desde la mano de millas en la en la en la siguiente sesión pero millas tiene una curiosidad que yo creo que en el fondo al final también lo traiciona en su concepto de descubrimiento de la esencia del derecho porque no puede renunciar a que el derecho tiene fines a que el derecho tiene una propia axiología y en esto millas es muy cercano es muy cercano a a yo diría que es muy cercano a Schella a esto Hartmann esa 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 glosa de la filosofía alemana pre Heidegger que en el fondo de nuevo creo que en materia que el antítesis por lo demás del del imperismo del imperismo de Oxford de la época en materia filosófica este el lo que hace lo que hace millas en el fondo es considerar que los valores tienen una entidad también esencial absoluta que su problema es la aplicación pero que los valores tienen una entidad absoluta yo iba preocuparme hacer un paralelo digamos con la idea de bienes que tiene Finis en una perspectiva y un naturalista clásica digamos ¿no es cierto? pero él asume que el derecho tiene tiene sus tiene sus tiene sus fin y con esto voy a terminar página 98 y aquí termino con esta idea por un lado la formalidad la formalidad que el señala por otro lado la metafísica lleguemos al esencial del ser del derecho y por último la axiología ¿qué son? digamos ¿cuáles son? ¿qué es lo que mueve el derecho en el fondo? el problema axiológico del derecho estoy leyendo el problema axiológico del derecho el análisis de su estructura finalista se hay en estrecha conexión con unos interrogantes finales en que culmina la tarea de integración racional de la experiencia jurídica fíjense bien en que culmina la tarea de integración racional de la experiencia jurídica tales interrogantes se refieren al ser del derecho porque el derecho como toda modalidad sea natural o cultural sea real o ideal del ser como toda modalidad del ser pertenece al orden universal en que se dan todas las cosas es legítimo entonces preguntarse la situación del derecho en ese conjunto universal y completar la investigación sobre su esencia determinando además la clase de ser a que pertenece tendremos que insistir varias veces y aquí viene su crítica Kielsen cuando voy a terminar en este libro sobre la necesidad reivindicada ya por Kielsen de entender jurídicamente lo jurídico esto es de purificar al máximo los conceptos peculiares con que el derecho ha de ser pensado para ser adecuadamente descrito en su inconfundible estructura más tarea tan necesaria constituye solo una etapa técnica de otra mucho más amplia más difícil y quien sabe si también mucho más útil la de comprender el derecho dentro del orden universal de las cosas con las que se da y entre las cosas con las que se da están naturalmente los fines en definitiva a uno le queda la impresión con esta introducción ya vamos a ver la parte más en una parte en un desarrollo más preciso más pulido digamos de su concepto de su filosofía del derecho y la relación con la ideología pero ustedes podrán darse cuenta que en millas concurren a ver yo diría formas de pensar que son en cierto sentido históricamente concurrentes el formalismo kantiano que se expresa que se sigue digamos bien o mal digamos con otro sentido completamente distinto que en Kielsen el formalismo enseguida la la metafísica la notología básicamente que es el ser del derecho como ser común en cierta toda forma de derecho en donde interpreta a Kielsen como metodología del derecho como teoría metodológica del derecho pero no le niega carácter filosófico a la teoría de Kielsen y por último yo diría que su renuncia a su espíritu más profundo que es ¿tiene sentido hablar de derecho si no hablamos de para qué el derecho? yo diría que esa es la última pregunta y esa última pregunta en cierto sentido está en conflicto y está en contradicción probablemente con las anteriores bueno esto lo que quería plantearles como como una forma introductoria y muy personal a lo que entiendo de la filosofía del derecho de un Jorge ¿algún comentario o alguna pregunta alguien quiere hacer alguna reflexión al profesor Barros? bien 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 por favor porque suena porque suena del derecho la esencia del derecho tal vez pisa el mismo palito estamos usando el mismo ruido pero en realidad son cosas de naturaleza muy importantes yo introduje la cita de Wittgenstein porque precisamente como para decir esta es la antiotología ¿no es cierto? o sea que estos conceptos tú los puedas poner en un juego de lenguaje juntos es más o menos como el aviso al perro bravo ¿no es cierto? el perro bravo ¿qué puede significar? puede ser una advertencia para el ladrón puede ser una recomendación para el que quiera un perro bravo ¿no es cierto? pueden haber el perro bravo puede tener muchísimos sentidos y esos sentidos son eminentemente contextuales están en el juego leguaje en que se expresa ¿no es cierto? claro la pregunta la pregunta del ser del derecho a mí siempre tempranamente cuando dejé mi ya digamos en el fondo después yo estuve tres o cuatro años aquí en la facultad diariamente en el seminario de derecho penal porque yo tenía oficina muy cerca y nos juntábamos ahí en el seminario de derecho penal el único lugar en sostenido que había en la facultad yo diría que la conversación de Millas la conversación cotidiana de Millas era mucho menos a ver como decirte era una conversación en que tomaba los hechos con una distancia crítica muy grande lo que estaba pasando en Chile estoy hablando del 70 74 ya Millas había ido el 72 73 se fue ya a Valdivia definitivamente pero en la época del 69 70 71 72 o sea y por eso me pareció tan importante esta cita digamos en el fondo lo que a él lo que a él más le atormentaba en esa época era básicamente lo que más le atormentaba es la razón dominada por la pasión y antecedía y sumándose ya el año 68 68 58 antecediéndose a la idea de que la razón o sea digamos la razón dominada por la pasión termina necesariamente en una hambre de poder esa percepción es lo que más percibí y por eso creo que Millas en esa perspectiva es claramente conservador ahora y un conservador tiende a ser muy realista por eso digo ¿me entiende? pero él en su en su perspectiva científica filosófica digamos es mucho más metafísico más ontologista en el sentido de en el sentido de buscar el ser buscar el ser buscar el ser buscar lo común buscar lo general buscar lo universal y por eso se fascina con Kelsen es muy fácil fascinarse con Kelsen ¿alguna otra reflexión? ¿comentarios? ¿preguntas? si es que no hay otro profesor que quiera preguntar antes no por favor yo tengo una pregunta del profesor Barros ¿qué es la siguiente? se ha mencionado que el método que sigue el profesor Jorge Millas es básicamente buscar una idea en común que nos pueda dar una respuesta a la esencia del derecho y en ese sentido hemos escuchado que hay una cercanía a Kelsen y esta cercanía a Kelsen dice relación justamente con construir algo así como en el fondo dar respuesta a esta esencia y luego hemos entendido que las ciencias del derecho son una disciplina que se ocupa de estudiar normas por lo tanto el derecho está compuesto de normas podríamos entenderlo de esa forma son muy presenciales y las normas básicamente son un objeto ideal que constituye lo que entendamos como una proposición luego la pregunta que a mi juicio nos tenemos que hacer es ¿qué es lo que tiene en común una norma que prescribe un castigo para una determinada conducta con otra norma que por ejemplo define las potestades de una autoridad pública porque si ambas cosas sean más normas son derechos algo deben tener en común el problema entonces que a mi se me aparece es el siguiente si en términos de la construcción lógica de estas dos normas no podemos encontrar algo en común parece que tenemos que buscar afuera de las normas algo que esté afuera de las normas que les dé un marco común y el problema de eso es que fácilmente nosotros podemos decir es que estas normas son derechos porque emanan de una autoridad ¿no? y justamente esta cadena de ideas lleva un resultado que básicamente ha sido discutido en la filosofía del derecho o sea es el derecho en el fondo una proposición emanada de una autoridad entonces yo quería pedirle su parecer su parecer respecto a este su parecer respecto a esta conclusión en primer lugar si es que en el fondo tendremos que salir de las normas para buscar algo en común en ellas y si esto es así ¿es la autoridad lo que da el derecho al carácter de derecho? ah bueno quiero decir que esa pregunta es una pregunta que me planteé a tu edad yo y tanto así que terminó siendo mi tema de doctorado mi problema es el problema de cuáles son los criterios de pertenencia al sistema si los criterios de pertenencia al sistema son puramente formales ocurre que en definitiva siempre toda norma va a emanar digamos de una autoridad que tiene la potestad para para darla ¿no? se pueden desarrollar este concepto sobre la costumbre de distintas maneras y darle un valor indirecto porque a la atribución a la costumbre sea porque el derecho la cita como en la buena fe o en la culpa en el derecho civil sea porque implícitamente digamos es aceptado pero en definitiva no cabe ninguna duda de que el derecho es más que la proposición o sea te digo francamente que ese ha sido mi concepto clarísimamente de la proposición en que la norma se expresa o sea creo que hay que distinguir la norma de la proposición eso es un tema bien importante ahora respecto de los distintos tipos de arreglas es claro Hart después lo aclara lo aclara mucho mejor porque Hart distingue las reglas potestativas en el fondo de las reglas normativas y es un concepto que se ha tomado incluso de filosofía general con bastante por los analíticos posteriores o sea no tienen la misma estructura una regla que distribuye una potestad que una regla que establece un deber por último a ese mismo respecto adelanto algo que dice que plantea Milla Milla en un en un afán ecléctico que le es muy propio cuando concibe la norma jurídica ustedes saben que para qué hacen la norma jurídica la única norma jurídica es si tú haces tanto tienes tal pena ¿no es cierto? y que todo lo demás es inferencia lógica simplemente ¿no es cierto? claro para mí ella dice que uno no puede entender esa regla o sea no hay norma primaria y secundaria sino que las dos tienen el mismo valor y tienen alguna relación conjuntiva ¿vale? es decir la proposición que establece el deber y la proposición que establece la sanción están conjuntivamente unidas y están en el mismo nivel porque uno no se puede entender sin el otro en ese sentido yo diría que hay una una cierta hay una cierta diferencia o sea que él digamos que yo le digo en mi comienzo cuando recién me metí en la cosa en mi curso entendí que era un juego de palabras pero pero releyéndolo después ciertamente que no lo era porque en el fondo plantea ahí es donde introduce la idea de que la norma persigue un fin ¿me entiendes tú? claro gracias muy bien alguna reflexión comentario pregunta acotación bueno si no hay nada más dos invitaciones la primera el próximo lunes a la misma hora continúa la segunda charla del profesor Barros le pido que hagan extensiva la invitación a sus amigos a sus ayudantes la segunda una activa tradición de esta escuela vamos a hacer un vino de honor aprovechando además que nos acompaña también ahora la profesora María Angélica Figueroa con lo cual todos los ponentes de este ciclo de charlas están presentes aquí esta noche muchas gracias la foto esta foto debe ser en el Caupolicano ¿estuvo? ¿estuvo? sí, claro estuvo en la él leyó él estuvo en el Caupolicano el día habló ¿estuvo en el Caupolicano?